hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo montan blade warband imperial rome y seguimos aquí la campaña con el imperio romano la facción del oeste y nada pues vamos a visitar una dama que hay por aquí la señora que tenía muchas ganas de que la visitase pero bueno yo sin mucho ánimo de de hacerle mucho caso ahí estamos vale pues nada y sabiendo que habíamos a ver cómo teníamos el ejército que no me acuerdo teníamos vale más o menos está bien sobre luta romanos bien auxiliares bien tenemos 10 este ingeniero mercenario vamos a poner junto a este lanzador de fuego porque no sé bien bien cómo va para estos estatus podríamos mejorar 10 a príncipe legionarios vale de momento nada no vamos a mejorar nada estos diarios vamos a dejaros aquí vamos a hacer una cosa vamos a descansar en roma un tiempo aunque sean 35 a la noche bueno aquí veis esto esto que me está saliendo es soy mariscal y la verdad es que el reino no responde el grupo del oeste no respondió las provocaciones de los sármatas bueno no es mi problema a ver cómo vamos nos hemos curado ya yo sea 44 por ciento así que venga a descansar un poco más y listo vale me ha dejado el skype abierto nada al aire a cerrarlo un saludo igualmente a javi para el alojamiento de 35 denarios experiencia el grupo no tiene para comer ojo 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 eso es malo bus no veo nada de taberna castillo guarnición mercado de bienes carne carne queso 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 volver volver irse vale pues ahora sí que estaremos ya todos aquí así ya me acuerdo con el carro y si hicimos a la alta moral alta moral alta vale pues venga nos vamos nos íbamos a ir a luchar contra él vamos aquí a sidonia pero vamos a intentar no chocarnos contra o vale 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 pensaba que me había chocado ya contra alguna de estas megatropas sabéis que no tiene mucho sentido vamos a profundición poco a poco poco a poco poco a poco llegamos a profundición vale nos vamos y ahora queremos ir hasta esparta venga pero poco siempre poco a poco estos son saqueadores fijaos son 49 saqueadores que bueno nos vendría bien atacarlo pues seguramente sí pero no tengo mucha intención ahora de saquearlo ni mucho menos vale a esto ya está administrado aquí ya no puedo hacer nada una lástima muy muy grande que no me deje hacer nada y esto de quién es esto de armenia no que vamos a atacar al grupo del este con armenia ahora estamos bastante tranquilitos vale así que vámonos aquí y yo creo que aquí los podremos hay lo tan born ahí estamos espero que no se enganche ninguna ninguna tropa así de las suyas que sean muy buenas orden del rey no sé qué es que fijaos fijaos esto madre mía algo de un la tregua aspirado con armenia que fijaos con esto es muy 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 incómodo jugar bueno en algún momento dejaré de ser él es que hoy habéis visto eso que han dicho que vamos que no vamos que no vamos no tienen claro eso de venir así que yo creo que les ganaría si no sí 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 les ganó seguro seguro va de 300 denarios y hola 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 vamos a coger todo lo que podamos y más bueno hasta esta carne que se pudre no y esto me lo llevo hombre que si me lo llevo o si lo sé no les compro comida bueno aquí sobre todo era comida ya lo que faltaba y un poco de manteca nos vamos a veces ejercitillo que he visto yo por aquí este este son 86 hombres eso es de armenia verdad qué susto en normas nicópolis y estos donde el grupo del oeste vamos a ir con ellos no primero vamos a vender a tras consultar los nobles de padorma aquilea para él muy bien vámonos a roma vale porque os preguntaréis por qué va a ser a roma o gladiadores subidos 30 los pillamos pero que los pillamos antes de encontrarnos o de toparnos con 400 bien 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 venga cargamos contra el enemigo y tanto vale a ver infantería más un 2 más venga vale entonces por ahí se ve donde sale bueno ahora 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 pero bueno pues mira ya que está ahí ponemos ahí y los arqueros venga vamos a darles una sorpresita con nuestros carros venga ahí estamos a por esto a por esto vale 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 me han parado me han parado nos vamos nos vamos nos vamos pues como no nos vayamos nos pelan vale 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 ahí estamos bien 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 mira como bien 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 y ahora sí porque por ahí han huido unos cuantos eh que los he visto yo mira como huyen caballería cargando no sé si llevamos algo de caballería no recuerdo bien pero madre mía el ruido que hace esto dios mío y como mola pasar por encima la gente es que es lo mejor ala ala quien queda me lo podía haber parado la verdad hubiese estado bien hubiese perdido menos vida y tal pero bueno necesitamos necesitamos ganar aquí dinerito un poco ala ala molaría que fuese lo que digo eh molaría que fuese detrás ya está muy bien ninguna baja veteranos romanos veteranos romanos no puedo contratar qué lástima bueno pues nada ahí te quedas lo siento mucho por ti pero yo estoy a tope estoy hasta los topes vale vamos a ver hasta tu romano vale tenemos por mejorar vamos a mejorar cinco más vale y aquí cinco más eso es los auxiliares vale la jinete es nada y los reclutas de momento voy a dejarlos como reclutas ya me vienen bien que formen parte de las primeras de los primeros compases de la batalla que haya más de esos porque si tienen que morir y mueren de esos pues bueno porque reclutarlos es muy fácil a ver esos campesinos sí vamos pronto vamos pronto anda mira y estos a ver si los pillamos a que me ha escapado pero mira 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 como viene nada de mi eh a estos no 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 puede ser venga va 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 son 180 a ver uno porra porra no 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 me he equivocado uno 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 f2 f4 vale 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 eso sí eso sí eso sí pero si os juntáis mal mejor eh un poco más juntos incluso un poco más juntos incluso ahí ahí sí que los he visto venga a ver según ellos esta gente va a venir por aquí 180 gladiadores eh aquí vamos a ver aquí va a haber bajas aquí va a haber bajas va a haber muchas yo puedo ser el primero que tenga bajas no podías caballar desde aquí que es un castigo además nos esperan perfecto batería arqueros y caballería no vale 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 vamos a vamos a estar así tranquilitos poco a poco y están ahí esperándonos vale mejor así me dejan eps los arqueros porque no vienen no se consigan arqueros esos o qué no se consigan arqueros esos o qué no se consigan arqueros esos o qué por eso la caballada ah ahora vienen ahora vienen ahora vienen ostras que ahora sí que vienen bueno ya da igual que vengan que vengan de hecho la infantería la vamos a llevar un poco más ahí y a los arqueros que son los no esto es la caballería arqueros y a los arqueros justo ahí vale ya empezamos a disparar bien 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 pues nada yo voy a ir a verlo pantería formación dos más vale esa es una buena formación bueno a mí me lo parece entonces vamos a tocar un poco la moral por aquí venga a tocar la moral bien 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 lo que no tengo que enfrentar es a la gente que lleva lanzar a esos no vale vale venga 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 picaos 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 eso es eso es eso es ellos son más tengo que decirlo pero bueno vamos a intentar que su número se reduzca rápidamente por ejemplo pasando por aquí encima eso es vale 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 manda 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 vamos vamos bueno es que nos matan venga a estos por aquí a este otro por allá venga 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 lo bueno es que ellos me siguen a mí y os preguntaréis si eso es algo bueno si porque mira por ejemplo estos que están huyendo entonces estos que están huyendo ya por ejemplo les podemos dar así un golpecito en plan uy que paso y a estos también venga 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 ahí ahí y veis hay un montón que están huyendo pues vamos a por los que están huyendo directamente pantería movimiento cargar vale no lo hemos no lo hemos matado pero bueno no pasa nada vamos a ver a este a este sí oh huyó consiguió huir madre mía se me tienen retirada eh pues nada ese no no consiguen matarlo hasta tu romano ha sido noqueado ha sido noqueado ha sido noqueado ha sido noqueado logro desbloqueado no sé lo que es eso pero seguro que es bueno venga pasamos por aquí un poco por aquí en plan venga y seguimos seguimos dando vueltas y seguimos a por todas va venga ahí estamos ahí estamos huyendo desorganizadamente vamos a decirles que huir no 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 es una cosa de hombres venga le pasamos por encima le pasamos madre mía que muchas gracias no coña esto es una eso es una barbaridad bueno ya lo estoy diciendo yo lo estoy disfrutando mira 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 y pasándome por encima de la gente madre mía he tenido bajas sí 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 lo acepto ya os digo que he tenido y bastantes bajas más de las que quisiera pero oye a qué precio os habéis fijado uy qué lástima bien 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 victoria 3 total 6 muertos y 8 heridos muy bien total ellos 101 muertos 2 heridos y 74 vencidos sí señor venga cargamos 124 contra 77 tropas cargamos venga infantería aquí infantería junto a los más infantería junto a los más seguro que tenemos que venir más hasta aquí vale aquí y los estos aquí venga marquero ahí venga ahora 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 se mueven ahora se mueven vale ellos empiezan a venir ya vamos a avanzar con nuestros romanos y vamos a eso a mantener la posición ya me parece bien venga nos venimos por aquí bien 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 ya hemos empezamos a caer el caos llevamos el caos por aquí por allá eso es venga ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos venga 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 bien 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 lo bueno es que las tropas que me podían parar no pueden porque oh me han matado pues nada venga vosotros mismos a vuestra olla a esto tenemos que ganarlo igualmente madre mía que gracia eso de pasar por encima de todo el mundo ya sé que no tenía que haber pasado tanto y mucho no quedado eh han llegado nuevos enemigos da igual da igual venga 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 ahí está madre mía muy bien muy bien ahí tirando tirando vale rodeáis ahí a la caballería muy bien muy bien muy bien muy bien venga mantenéis información cerrada que eso es lo que mola asesinado o una estatus romano oh dios mío que lástima vale pues nada tenemos que mejorarlos y coger más reclutas realmente creo que los reclutas que llevamos son precisamente los que necesitamos venga a ver van llegando van llegando tropas nuevas noqueado 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 vale bien 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 siempre que se ha noqueado es bien es bien vale ese caballero ya se ha puesto a hacer lo que quiere vale lo han dejado ahí pillado venga va va incluso mis tropas sin mi liderazgo están haciendo súper bien de hecho creo que ya han ganado sí ahí está muy bien muy bien si no llega a ser por la vida que me quedaba ya os digo yo que tres muertos y once heridos a ver un astati romano muerto ahora vemos ahora vemos vamos ah no podemos capturar desertos romanos y hombre venga a ver aquí estos reclutas auxiliares a status vale a status tenemos estos pretorianos van bien que más triario legionario vale de momento aquí tenemos 25 estos han quedado noqueados o sea que lo que más nos han matado han sido reclutas los problemas que haya reclutas heridos no es ningún problema de hecho ahora vamos a por más a ver tenemos 15 tenemos 25 eso está bien estos agitar y bien ingeniero ingeniero no sé si mejor a los dos ingenieros bueno es que es un pasto lo que cobran pero bueno también si los hablo pues sus cosas tendrán que más estos de mejorarlos nada bueno auxiliares tengo que tener así que vamos a mejorar a 5 auxiliares ahí estamos y vale este auxiliar veterano pues nada estos cuando vayan muriendo pues se murieron es lo que hay cogemos esto cogemos un loeste madre mía vamos a cambiarlo por ejemplo por este escudo y el resto pues nada vosotros mismos vosotros mismos veréis lo que queréis coger vámonos vámonos a profundición primero de todo vamos a reclutar a gente que lo necesitamos a ver suplis no no reclut voluntarias un recluta algo es algo vámonos a cena julia vamos a reclutar a más gente allí y bien 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 nos estamos nos está yendo bien reclutar voluntarios y administrar pueblo un día para que se construya vale pues nada nos vamos a quedar por aquí bueno de hecho quedarnos por aquí quiere decir que nos vamos a ir a roma vente por aquí me gusta más vale bien 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 no veo uff 1184 madre mía como me voy a mejorar las no 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 puedo pagar os parece una tontería pero a estos hay que pagarles si no mal vale a ver taberna no 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 mercado armas muy bien vamos a empezar a vender vamos a empezar por aquí fuera afuera este caballo también lo vamos a vender de nivel 4 esto de nivel 5 este también que es de nivel 4 y vamos a quedarnos con el de nivel 6 este caballo no mira terco oye pues parece bueno que más uff madre mía las jabalinas a los pilum no nos dejan tirar los pilum más 80 al daño no sé no sé qué quiere decir más 80 al daño igual es que me tengo que poner es que no lo sé bueno da igual eso igual los pilos se ponen solo a pie de momento me lo guardo me lo dejo ahí guardadito vale a ver esto fuera esto aquí bien bien de momento esto bien esto hemos dicho que no lo íbamos a vender nunca esto si fuera vale que más que más que más esto de momento no lo vamos a quedar por si lo necesita alguno de nuestros seguidores aquí 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 vale y esto ya son cosas de venta vender vender 300 denarios 500 lino esto es el de armaduras no a ver pues vamos a ver que podríamos comprarme ese pqr ese estaría chulo ese escudo y esto es roma no sé qué hacen con el poli bol este igual se lo vendí yo puede ser vale y esto que nos daría a ver peso 2.4 resistencia 14 resistencia 7 tamaño 64 grado de velocidad precio de venta 12 1500 y pico escudo de comandante romano con refuerzo y una de general romano eso sí que me molaría gladius de comandante yo tenía una gladius pero la verdad es que creo que la dejé a ver vamos a ver la lanza pesada de lanza tenéis algo ha sido en el mecaer de armas y por qué tiene tiene armaduras este hombre bueno da igual nos volvemos vamos a las armaduras esto es peor que esto pero además bueno no en cuanto a protección de piernas no lo demás y 28 28 28 de centurión de centurión brica romana nada nada casco de general más 30 más 50 es que qué guapo está muy guapo pero claro 50 y 30 pues qué queréis y esto 4 40 nada 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 los cacos estos de legionario nada vestido de mujer yo vivo vestido de mujer ay dios mío vale pues nada aquí no voy a comprar nada vamos a ver caballos nada el de bienes aquí aquí vamos a vender a los de bienes esto estas especias también 1900 denarios sí señor que más a los de caballos no a los de armaduras aquí no hay escudo los escudos están en las armas vale pues aquí las armas este la verdad que me gustaría este comandante no es general pero oye estos son todos iguales este en cambio no tiene como que más resistencia tiene el doble resistencia y tiene muchísimos más este es ya con golpes este es de pretoriano imposible usar a caballo este también tiene resistencia 10 que no está mal lo que pasa es que me apuntaba mucho a ver hombre puestos a elegir me voy a quedar con ese este lo voy a vender y vamos a venderte más cosas no? debéis pagar mira 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 que rápido recibimos denarios a cambio uy 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 demasiado esto quizá demasiado a ver ah estos son 400 pues nada vamos a vender esto vamos a vender esto y recibimos nuestro dinero y señora nos vamos a los de caballos y les vamos a vender pues nada un poquito de aceite por aquí otro por allá nos volvemos los de caballos ya están los de bienes creo que también y los de armaduras venga un poco de sal por aquí y esto y esto vale 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 pues bien y ahora vamos a vamos al mercado y vamos a reclutar tropas continuamos no no quiero reclutas ahí está darle 24 denarios para 5 no 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 quiero no quiero vale pues ya está visitamos la prensa de vino no sé por qué porque me ha salido así pero bueno pues nada lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado like favoritos míralo el emperador qué sucede a quien más lo merezca ha decidido conceder todo a que más lo merezca apoyo al boss bien qué bien qué bien qué bien vale 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 pues el fel de genua genua nos darían genua qué bien y que y que todo regresen a sus casas no 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 eso ahora mismo no quiero haceros una pregunta alianza no esto tal vez todavía no la semana que viene todavía madre mía que con lo que tarda pasar una semana bueno vamos a quedar hemos dicho que nos vamos a quedar en ron a ver me voy me voy me voy que estos es que esos mil hombres a mí me matan a ver roma vale entonces vamos a quedar aquí una noche y lo vamos a dejar aquí pues nada espero que os haya gustado este episodio like favoritos comentad y suscribíos tenemos el próximo episodio hasta luego